¡Gracias! Bueno, bueno, espérate. Lo que yo, las declaraciones de Jorge Ochoa para el revista de la novela. ¿Qué tienes que decir al respecto? Si tú me hubieras preguntado con buena onda, yo te lo dejo. Hombre, tú estás en terreno. ¿Pero ahora qué te digo? Oye, no, no, respeta. No, yo sé. No, si tú me lo dices, ¿qué te lo dices? Si tú me lo dices, yo soy el representante. Si tú me lo dices, si él lo contesta, no te preocupes. Yo te lo dejo, pero si tú lo haces así, ¿no? Bueno, está saliendo de nuestro canal en estos momentos Rogelio Martínez. Me quedé con la revista en la mano. Queremos saber, Rogelio. Rogelio, la revista de TV novelas. Mira, las preguntas. Rogelio, queremos saber qué tienes que decirle a Jorge Ochoa, tu ex promotor, Rogelio. A ver, aquí tenemos que estar claros con algo. Había un recuadro, señores, en la pantalla que ustedes ven allá en sus hogares. Y queremos que tú describas qué fue lo que pasó. Bueno, en ese momento nosotros salimos. Yo seguí tratando de intentar, como pueden ver en las imágenes que están en pantalla en estos momentos. Esta es la cámara de seguridad del canal. Esta es la cámara de seguridad del canal. Este video lo tuvimos esta mañana para poder tener estas imágenes de la salida. Cuando nosotros salimos, en el momento que nosotros intentamos de salir por nuestras escaleras, en el pasillito este que hay acá en el canal, Él golpea al camarógrafo. Él automáticamente nos cierra el paso, tanto a Charlie Meneses, mi camarógrafo, tanto a mí. En el momento a mí lo que me hace es agarrarme y dame un pellizco. ¡Pellizco! Ok, en la parte del lado acá de derecho de las costillas. Y luego cierra el paso, intenta cerrar el paso para que Rogelio Martínez se vaya al parqueo, al automóvil donde estaba esperando su publicista en aquel momento. Y ahí empieza el codazo, donde le da dos intentos de codazo a nuestro camarógrafo Charlie Meneses. Se lo dio, porque tengo entendido que Charlie además ha estado con un dolor desde ayer, porque además se lo dio, bien dado que se lo dio en ese momento en las costillas. Ahí se ve que él se, sí, señores, lo aborda el camarógrafo Charlie Meneses y aparentemente le da un golpe o dos golpes, no por las costillas. ¿No fue un codazo o fue, es decir, con el puño cerrado? No, es un codazo directamente a las costillas.